A ver, cuando vas a hacer pizza o pan, elegís la levadura fresca o la levadura en polvo y sus equivalencias con respecto a la harina. A ver, él nos explica, adelante. Una de las dudas más frecuentes a la hora de amasar una receta que lleve levadura es ¿cuánta cantidad de levadura seca lleva o cuánta cantidad de levadura fresca? Tenemos que entender que la levadura fresca por kilo de harina se suelen poner 50 gramos y la levadura seca o deshidratada, un sobre de 10 gramos equivale a 50 gramos de levadura fresca. Último tip, ten en cuenta que la deshidratada no es necesario mezclarla con agua y hacer una esponja. Podés agregarla directamente en los secos y la receta te va a quedar muy, pero muy bien. Listo, ya hice mi pedido en Toledo Digital. Vos podés hacer lo mismo desde tu casa o de donde estés, simplemente escaneas el código QR y haces tu pedido que va a llegar a tu casa y ahora también con la comodidad de que podés pagarlo en ese momento con tu tarjeta de crédito y con todas las promociones. Ahí lo dice en pantalla. Escanea el código QR y haces tu pedido en Toledo Digital. ¿Ya conocés Toledo Digital? Ingresa en toledodigital.com.ar Elegí los productos que querés y hacé las compras desde la comodidad de tu casa. Finaliza tu pedido antes de las 14 horas y te lo llevamos en el día. O podés retirarlo en tu sucursal más cercana, en Mar del Plata, Necochea, Pinamar o Miramar. Hacela fácil con Toledo Digital.